¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias por estar aquí, pero... ¡Eso es unir, que es lo que te puedo hablar! ¡Acabo de traer a su hotel y del pueblo! ¡Los Altos Odiseos! ¡Está venido! ¡Venidia! ¡Y anda con ustedes! ¡Y anda con ustedes! se sienten, quizás te asusten, cuando te encuentren, sobre su tiempo te estás parado, en donde el mundo te ha tocado, a un favor feliz, eh. Bailaré, bailarás, bailaré otra vez, que los astros te van a ver, y un buen trago no lo quiegan, cuando pega la vida con tanta sed. La esperanza, 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 pero la rota, finis atrapando, y si se rotas, no estás parando, nadie te quiere, ya después no lo quiegan, solo una noche, si eso no va a ver, y un sueño, cuando se sienten, quizás te asusten, cuando te encuentren, sobre su tiempo, y no estás parado, que por tu tiempo te he tocado, bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, y un buen trago no lo quiegan, cuando pega la vida con tanta sed, bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, y un buen trago no lo quiegan, cuando pega la vida con tanta sed. ¡Gracias! 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 Una y otra vez, que los astros te van a ver, y un buen lago no viene mal, cuando llega la vida con la cancha. Báiname, baila, baila, baila otra vez, que los astros te van a ver, y un buen lago no viene mal, cuando llega la vida con la cancha. Báiname, baila otra vez, que los astros te van a ver, y un buen lago no viene mal, cuando llega la cancha. ¡Gracias!